Internacional, Sudán del Sur. Niños cristianos obligados a recitar oraciones islámicas a cambio de comida. Fuentes anónimas cercanas a ayuda a la iglesia necesitada han narrado la difícil situación de los niños refugiados en Sudán. Hemos oído historias de niños que deben recitar oraciones islámicas antes de recibir comida. Esto no puede ser. Estos niños son cristianos y deberían ser respetados como tales. La fuente, que calcula que en Sudán hay unos 700.000 cristianos provenientes de Sudán del Sur, ha añadido La mayoría están en campos y algunos sobreviven en condiciones terribles. Están confinados en estos lugares y no se les permite trasladarse hacia el norte, hacia las ciudades. Entre los informes recibidos por ayuda a la iglesia necesitada, se denuncian las dificultades de las familias refugiadas de sobrevivir con los alimentos proporcionados por el gobierno. Un paquete de comida mensual para una familia dura poco más de dos semanas. Los padres se ven obligados, si no son musulmanes, a buscar el resto de provisiones en el mercado local. Además, ACN ha sido informada de que numerosos artículos suministrados por la ONU no se reparten sino que son vendidos en el mercado, muchos de ellos todavía en envolturas marcadas con logotipos de UNICEF o ACNUR. Fuentes de ACN también han dicho que el gobierno de Hartung obstaculiza el acceso de las organizaciones que desean socorrer a los refugiados y les impide supervisar las ayudas de emergencia. Hemos sabido que el gobierno no permite prestar ayuda a ninguna otra organización, incluidas las organizaciones eclesiales. El gobierno sabe bien que la iglesia es en el mundo la institución que provee a los necesitados una enorme asistencia. La comunidad musulmana tiene una organización benéfica y también los cristianos la tienen, por lo que debería dársele a estos últimos la posibilidad de beneficiarse de ella.